Está con la revista de Sol a Sol, patrocinada por Siman.com, más de 100.000 productos hasta tu hogar. Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. Bueno, estamos de regreso, está con nosotros la doctora Anneli Pérez, tenía rato de no conversar con ella, pero me es muy grato hacerlo en esta oportunidad en el segmento Piel Sana. Vamos a hablar de telemedicina. Bueno, muchos dicen y estaba escuchando a los inicios de la semana que los hospitales estaban vacíos en relación a lo que comúnmente ocurre por el temor a que cuando visites este centro médico puedas adquirir el coronavirus, hay que decirlo. Ese es un gran riesgo y muchas prefieren quedarse en casa. Pero, ¿hay alternativas de la medicina que puedan los médicos atender haciendo uso de la tecnología, las ventajas de la tecnología? Vea usted la propuesta que tenemos con la doctora que nos va a explicar. Y por supuesto, tenemos que hablar y esta emergencia médica nos ha hecho innovar y a los médicos también. Doctora, un placer tenerla por acá con nosotros. Gracias. Justo, justamente traía el tema de la telemedicina porque algo que no se ha hablado justo mucho en lo que es las redes sociales y, mejor dicho, en la información que nosotros podemos manejar incluso de manera científica, a los médicos nos llega información de las diferentes revistas que acaba de mencionar que se están portando muy a la altura. Yo quiero explicarle a la población que las revistas médicas más prestigiosas del mundo han abierto gratuitamente toda su información, antes era pagada, de todo lo que respecta al coronavirus. Entonces, eso ha permitido a la comunidad médica, no importa si soy yo dermatóloga o si es otro tipo de especialidad, tenemos acceso todos los días a todos los nuevos reviews, información de los más prestigiosos. Estamos hablando de la revista Lancet, estamos hablando del New England. O sea, son un montón de revistas de mucho prestigio dentro del gremio médico. Y una de las cosas que quizá no se ha hablado tanto... Son revistas de consulta, me imagino. Son revistas, justo para nosotros hablar del New England es como hablar de la revista Vanidades, por decirte algo. O sea, es una... En medicina. En medicina, o sea, nos emocionamos siempre. Cuando yo oigo del British o del New England o de las diferentes revistas de información médica, pues eran inaccesibles, a veces eran muy caras de estarlas pagando. Ahora está accesible toda la información con respecto a lo que es el coronavirus. Entonces nos permite mantenernos al día, eso es importante. Pero algo curioso que yo he leído, tal vez alguna que otra información sobre esto, y no lo han dicho tanto en la información real, es que no han dicho cuántas muertes ha causado la pandemia por la no atención de otras patologías. ¿Qué es lo que sucede? En muchos de estos países donde han sido rebasado el sistema de salud, mucha gente con enfermedades crónicas, hablamos de hipertensión, hablamos de diabetes, hablamos de enfermedades cardíacas, hablamos de cáncer incluso, justo, no están siendo atendidas, por decirlo así, adecuadamente, porque tu sistema de salud está colapsado por las personas de emergencia, que en este caso es las personas con coronavirus. Las vuelve vulnerables. Las vuelve más vulnerables. Y han habido personas fallecidas por otras causas, a causa de que no han recibido, por decirlo así, la atención. Por ejemplo, en un país como Italia, donde está rebasado todo el sistema de salud, puede haber pasado eso en muchos casos. Muchas personas que han muerto, no han muerto por el coronavirus, sino por la, entre comillas, por la no atención de otras patologías. Y justamente esto tiene que ver con la telemedicina, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que estamos nosotros proponiendo? Antes de entrar en materia, sí me gustaría decirle dos cosas a la población. El coronavirus ya lleva casi un millón de casos positivos, de los cuales significa que, según un cálculo muy leve, se dice que por cada uno positivo hay ocho no identificados. O sea que ya probablemente hay como ocho millones de personas en el mundo que han padecido del coronavirus, ¿verdad? Y que la han superado probablemente y otros que no se han diagnosticado. Es que del millón un montón lo superaron, ¿no? O sea, han fallecido hasta ahora casi 35.000 personas por el coronavirus. Mejor dicho, 37.000 es el último dato, casi los 40.000. Lo que les quiero decir es que es una pandemia definitivamente de proporciones insospechadas, creo yo. Hace un mes no estábamos hablando de esta cifra. Hace un mes yo estaba hablando de 2.000 muertes. Estábamos hablando de, creo que eran como 20.000 infectados. Y mira cómo hemos ido ya superándolo de una manera impresionante, ¿verdad? De una manera impresionante la manera en cómo se está diseminando. Entonces, quiero recordarle a la población, nada más en sus casas, algunos datos y algunos tips para ayudarnos. Porque esto nunca me canso de decírselo. El lavado de las manos justo, 20 a 40 segundos. La aplicación del alcohol gel en las manos. El llegar a la casa y quitarse toda la ropa de la calle. Quitarse los zapatos y todo. Dejarlo en una zona. Después tratar de bañarnos. Y si no se puede, lavarnos las manos y la cara. Evitar el uso de todo lo que es reloj, anillo, uñas acrílicas, etc. Andar limpia las manos. Eso nos va a ayudar también. Unos tips muy importantes también que tenemos que tomar en cuenta. Mantengamos la distancia de un metro por lo menos entre una persona y otra. Se dice metro y medio incluso ahora. Hablamos de tres pies y en Estados Unidos están recomendando seis pies de distancia. Mantengámoslas en la medida de lo posible a esa distancia. Usemos la mascarilla. La mascarilla ahorita no la estamos usando. Pero la deberíamos de estar usando. La mascarilla se ha visto. Ya hay un estudio. Justamente hablando de los estudios. Que demuestra que el uso de la mascarilla reduce grandemente la diseminación de las gotitas de flush. Y si todos la usamos. No vale solo si la usa uno. Tiene que estar todo el ambiente usando mascarilla. Así que no importa incluso si estas mascarillas son las de tela, etc. Algo es algo. Hacer algo ya está disminuyendo un tipo de diseminación. El solo hecho de que ya no, 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 la saliva no salga. A veces estornudas justo y el estornudo se te vino de un segundo a otro. Ni tiempo te dio, perdón, de poner el codo. Ni tiempo. Y entonces aquella gotita de flush, le decimos, nosotros salen esprayadas. Se dice que hasta un metro y medio. Por eso es que estamos hablando de metro y medio. Entonces sí, por favor, a la población le pido que tome todas estas cosas en cuenta. El uso de la mascarilla, el distanciamiento social, un metro y medio, el lavado de las manos, el uso del alcohol gel y el llegar a la casa y quitarse todo. Pensemos en nuestros niños, pensemos en nuestros adultos mayores sobre todo, que son los que se han visto más afectados por esta pandemia. Justamente estábamos hablando de los adultos mayores que son los que más enfermedades crónicas tienen. Es decir, padecen de hipertensión, padecen del corazón, padecen de diabetes y tal vez tienen que estar yendo a veces a las diferentes consultas para recibir sus medicamentos, ¿verdad? De uso crónico. Entonces, la propuesta de la telemedicina es una propuesta muy buena que nos pueda permitir a nosotros reducir la cantidad de consultas en los lugares donde incluso se puede dar la diseminación del mismo. Entonces tenemos que entender qué es la telemedicina. La telemedicina está hablando de la comunicación interactiva en tiempo real entre paciente y el médico o profesional a distancia y esta comunicación electrónica conlleva el uso de un equipo de telecomunicaciones interactivas que incluye un mínimo de sonido, perdón, de audio y de video, ¿verdad? Entonces necesitamos el equipo, ¿verdad? No es cualquiera que va a venir a decir voy a hacer telemedicina y no tienes ni siquiera una computadora pues para poderlo hacer o un teléfono muy bueno, inteligente para poderlo hacer. ¿De mediana resolución o de...? De mediana resolución al menos, ¿verdad? Y en menos palabras podríamos decir que se le llama telemedicina a la prestación a distancia de servicios de salud gracias a la infraestructura de las telecomunicaciones. Usemos la tecnología a nuestro favor. Usamos la tecnología para un montón de cosas. Usamos la tecnología para entretenimiento ahorita. Usamos la tecnología para comunicación. Pues usémosla en este caso a nuestro favor la telemedicina para lo que es salud, educación incluso en salud. Podemos nosotros con nuestros pacientes tener una relación a distancia sin necesidad de ellos, estar exponiendo a una consulta donde tal vez tengan temor de ser también infectados por otros pacientes. Pues entonces está la opción de la telemedicina con una posibilidad grande de que te quedes en tu casa y puedas resolver tu problema de salud. Doctora, mientras antes que siga con la siguiente presentación, ¿esto ya se está poniendo práctica en algunos países o algunos doctores ya lo están implementando? Totalmente. Se dice que en Corea del Sur utilizaron estos famosos equipos, no sé si los has visto justo, que son como una torre, como las cámaras. Y estas torres traen una pantalla y entonces el médico desde otro lugar va a las diferentes camas de los pacientes que tenían coronavirus para decir, siempre tiene que tener un apoyo de enfermería, ¿verdad? Obviamente, para que se cumplan las indicaciones. Pero por lo menos el médico en ese momento puede atender a muchos pacientes sin necesidad de moverse de su lugar e incluso de darle más atención especializada porque tal vez un hospital no tiene tal vez, por decirte así, justo un intensivista especialista en neumología y lo tiene otro hospital. Entonces, este médico no se tiene que estar moviendo a otro hospital, sino que puede a través de telemedicina ir y darle esa atención especializada. Te estoy dando un ejemplo, ¿verdad? De cuál es la ventaja de la telemedicina. Obviamente, yo estoy clara que nuestros países carecen de toda esta tecnología por una cuestión económica, por una situación meramente económica. Pero contamos con otros tipos de tecnología todavía y podemos ayudar a nuestros pacientes a través de esta información, de este tipo de tecnología. Por ejemplo, la medicina en lo que refiere a emergencia, no tenemos por qué nosotros pensar que hay enfermedades que necesitan o requieren tu presencia. Podés ayudar al paciente a través de la medicina, poder brindarle la receta y bueno, hasta cierto punto, es una ventaja, ahora lo vamos a ver como ventaja, que esa receta la puedes mandar vía también tecnológica y el paciente puede ir a la farmacia y comprarla con solo la receta en el teléfono, sin necesidad de haber ido siquiera a recoger la receta del consultorio. Entonces, todo eso, justo, todo eso es una ventaja que tenemos que explotar para no dejar desamparados o para no dejar desantendidos a un grupo poblacional que no está con el coronavirus pero que requiere atención, ¿verdad? Y que tal vez ese grupo es un grupo vulnerable como los viejitos, que ahorita no queremos que estén saliendo mucho, queremos que se queden en sus casas y tal vez queremos ayudarle, tienen que recibir algún tipo de atención y un seguimiento de sus enfermedades crónicas, ya no tal vez requieren ir al médico. Ahora, aquí el médico tiene que ser muy responsable y eso es algo importante de decirle, a veces hay algunos pacientes que definitivamente no se les puede resolver a través de telemedicina, tienen que acudir a la consulta, pero eso lo decide el médico incluso con el paciente. Yo quiero decirte que he hecho telemedicina como tres veces, con pacientes jóvenes. Lo voy a admitir que al viejito le cuesta mucho usar la tecnología y esa es una desventaja. ¿Siempre hay en la familia alguien que puede acompañarles a lo mejor? Espero que sí. He podido hacer telemedicina con varios pacientes que viven fuera de Nicaragua y que tienen muy difícil el acceso a la dermatología, pues la dermatología es una de las especialidades más escasas en otros países y además es bien cara. Entonces, mis pacientes son gente joven que vive ya en Nicaragua, pero que está estudiando afuera y que les aparece algún problema de salud en la piel y me llaman. Generalmente llega la mamá o el papá a mi consultorio con el teléfono, ya me llaman mientras yo estoy ahí y empezamos la conversación. Así yo les puedo hacer las preguntas, me enseñan las lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo ya vengo y pues al papá o a la mamá o al que llega, al tutor que llega, le doy yo la receta y ellos después se lo hacen llegar, ¿verdad? Al paciente afuera. Así he podido, por eso digo, se puede. Y esos pacientes, increíblemente, todos han resuelto. O sea, que sí les pude ayudar a resolver su problema con telemedicina, con un costo mucho más barato que lo que les hubiera costado a ellos buscar a un médico allá, ¿verdad? Claro. Ahora, cuando hablamos de telemedicina, me imagino que hay algunas patologías o algunas enfermedades que, usted lo mencionaba, que difícilmente o se dificulta este tipo de procedimiento. Exacto. También he tenido dos casos en los que tuve que decirle, ¿sabe qué? Por favor, busque inmediatamente a un médico especialista, dermatólogo allá. Esto no se lo puedo resolver yo por teléfono. Ahí va la responsabilidad de nosotros también a la hora de identificar cuándo es el momento en que esta persona tiene que ir al especialista en su país donde estaba. En este caso, nosotros acá en Nicaragua, si vamos a implementar telemedicina, tenemos que también tener claro que a veces le tenemos que decir al paciente, ¿sabe qué? Ahorita es mejor. En el caso de la piel, justo, yo siempre les digo, mire, ahorita es mejor que se quede en su casa, tranquilo, vamos a hacer esto, esto y esto, pero apenas haya una disminución de la emergencia o apenas usted pueda creer que se pueda mover, venga a la consulta. Claro. Para no tampoco nosotros no podemos estresar ahorita al paciente con situaciones, uno siempre pone, le digo yo, en la balanza lo que le llamamos riesgo-beneficio, ¿verdad? Así que, ¿qué tan beneficioso va a ser a esa persona mayor salir de su casa y qué tanto va a ser el riesgo? Claro. Y todo eso nosotros lo tenemos que medir a la hora de decidir que sí nos va a acompañar en la consulta. Pero, volviendo al tema de la telemedicina, como te decía, puede disminuir los costos incluso. Es más barata la telemedicina que la medicina presencial, por decirlo así. Ahora, ¿se le puede dar un seguimiento más cercano? Tengo entendido. También. Porque cualquier consulta la puede hacer de manera mucho más rápida. Exacto. Y eso no tienes idea cómo disminuye los costos para los pacientes y disminuye también el costo para el médico, en el sentido del tiempo que uno invierte. A veces son consultas muy sencillas y muy, por decirlo así, que no requieren esa presencia estricta en el consultorio. Y definitivamente, pues, eso hace que el médico pueda utilizar ese tiempo para ver quizá a alguien que más lo requiere, más tiempo. Y al paciente le disminuye su costo porque la consulta por telemedicina es más barata definitivamente que la consulta presencial. La monitorización a distancia de paciente a paciente. Eso es un tipo también. La telemedicina no siempre es que yo y vos nos estamos viendo en un teléfono cara a cara. Puede ser incluso eso que están diciendo ellos, monitorización de pacientes a distancia. Es decir, una persona mayor manda solo sus exámenes o lo que se hace en casa, se toma la presión, se hace su examen de diabetes con el glucómetro y se lo manda por correo a su médico. El médico viene, lo revisa y le dice, ok, va todo bien, siga con tal y tal tratamiento que usted ya tiene. Esa es una manera de telemedicina. Otra manera de telemedicina es el almacenamiento y envío. Por ejemplo, hay países o instituciones que no tienen radiólogos. Y entonces, pero si tenés en los hospitales, tenés para hacer ultrasonido y tenés técnicos que te lo hacen. Técnicos que te hacen el ultrasonido, técnicos que te hacen la radiografía de tórax, técnicos que te hacen una tomografía justo, pero no tenés el radiólogo que te las lea. Entonces vos le mandás, porque hay, ¿cómo se dice? Aplicaciones especiales. Se los mandás al radiólogo que está en otro hospital o incluso en otra región, incluso en otro país justo. Se los mandás a ese radiólogo y ese radiólogo lo lee en una pantalla. Obviamente tienen que tener una pantalla como de televisión y leen los exámenes. Ah, entonces lo hacen el informe y lo envían. Eso también es telemedicina. Y así vos ya no tenés el costo de tener un radiólogo en tu hospital y que es más costoso, sino que le pagas un porcentaje de esa lectura al radiólogo a distancia. Le hace su depósito, qué sé yo. Me vas captando cómo es la idea, ¿verdad, justo? Ahora, hablando, podemos mencionar algunas, ya hemos mencionado algunas desventajas, pero ¿qué desventajas marcadas podemos destacar y que deberíamos de mencionar sobre la telemedicina? El intercambio, acá me llamaba la atención cuando busqué desventajas, y sí es cierto, el intercambio de información sensible. Es decir, vos estás exponiendo a través de una tecnología, estás exponiendo información que pueda ser incluso, por decirlo así, muy sensible, y que al no tener vos esa relación directa de tener enfrente, se hace bien complicado para el paciente estarte diciendo vía teléfono cómo se está sintiendo, o qué es lo que está pasando. Entonces, esa información sensible a través de la tecnología puede ser bien difícil de manifestar. Lo que le impide al médico tener más claro la situación del cuadro, ¿verdad? Obviamente, todo eso es importante a la hora de hacer la entrevista vía telefónica, o sea, vía telemedicina. Gran volumen de información almacenada. Cuando ves, tenés un montón de información almacenada sobre ese paciente, y bueno, después no sabes qué hacer con tanta información, ¿verdad? El compromiso de confidencialidad. Esto es importante, justo porque a través de telemedicina, vos puedes meter a un montón de lugares, de las aplicaciones y todo esto, información muy personal tuya y sensible. Claro. Que en algún momento, si se da algún tipo de, ¿cómo te puedo decir? Que un hackeo o algo, esa información pueda salir a luz. Claro. Pero entonces, eso es bien importante. El compromiso de la seguridad tiene que ver con eso. Obtención de información de pacientes con fuentes poco fiables. Fíjate que es curioso. Vos no podrías hacer telemedicina con un paciente que tiene, por ejemplo, ya problemas de memoria, justo. Porque es bien difícil que a través de la información que él te está brindando, estemos claros de que ese paciente te está brindando la información adecuada. Claro. No sé si ahí me vas también entendiendo. Es bien difícil. Y la amenaza de la continuidad de la asistencia, o sea, no sabemos si el paciente va a poder continuar a través de este mecanismo pudiéndose ver. Entonces, a veces es mejor tenerlos ahí y decirle, no, tiene que venir en un mes. No es lo mismo que nos vamos a llamar por teléfono en un mes. A veces no existe esa persistencia, ¿verdad? Del compromiso de la asistencia. ¿Puedo mencionar algunos, no sé si, algunas enfermedades muy precisas en las que sí se aplica? O más bien depende de las características del paciente. Fíjate que vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de enfermedades crónicas. De enfermedades crónicas. Yo conozco a muchas personas que van al seguro o van a otros lugares, a sus médicos privados, para ver problemas de hipertensión o diabetes, etc. Y son solo consultas de seguimiento, justo. No necesitan mayor atención. Entonces, esas son enfermedades cuando están bajo control. Claro. Que definitivamente se pueden seguir a través de telemedicina. ¿Qué enfermedades, por ejemplo, no podrían tal vez ser vistas? Todas las enfermedades que afectan, por ejemplo, la función pulmonar, porque tenés que oírlos, tenés que ver cómo estás, si el paciente está cansado, qué sé yo. Todo eso ya requiere atención en consultorio. Pero enfermedades como, como te decía, hipertensión, diabetes, podés, si solo son de seguimiento, podés hacerlo, es una forma de hacerlo a través de telemedicina. Que otra, en la piel, nosotros tenemos muchas enfermedades que podemos ayudar a los pacientes a través de telemedicina. Por eso es un servicio que ya empezamos a implementar en la clínica a partir de esta semana, porque sé que en la dermatología la ventaja que tenemos es que todo lo tenemos que ver. Y a través de la tecnología hemos podido ver. Yo siempre le pido a mis pacientes, miren, primero mándenme las fotos de sus lesiones, vía teléfono, vía WhatsApp o Zoom, ¿verdad? Y después nos conectamos. Entonces yo ya les digo la hora en que nos conectamos. Nos conectamos y empezamos. Yo ya vi la foto. Y hoy empiezo a preguntarle, ¿por qué en dermatología la historia clínica es diferente? Nosotros tenemos que ver primero las lesiones y después hacer las preguntas. Por eso yo siempre les pido, primero me mandan las fotos de las lesiones y después nos comunicamos. Y yo empiezo a preguntarle, ¿y cuándo comenzó, cómo comenzó, ta, ta, ta? Hago toda la historia clínica, le digo el probable diagnóstico y le digo, vamos a hacer esto. Esto y esto. A veces pasa eso, pero yo ya desde que vi la foto les digo, mira, ¿sabes qué? Tienes que venir. Te tengo que ver en persona. Esto que estoy viendo no me gusta y requiere una biopsia. Y una biopsia no te la puedo hacer a través de telemedicina. Tienes que venir al consultorio. Entonces, a nosotros en dermatología nos sirve muchísimo. A mí la telemedicina no me da temor. Es algo a lo que ya he podido hacer con otras ocasiones en mi consultorio. Y bueno, sale mucho más barato. Es algo que nosotros hemos estado implementando, como digo, a través de esta semana. Los pacientes que estén interesados pueden preguntar sobre este servicio. Cuesta la mitad de lo que cuesta el servicio presencial. Pero tiene que ser definitivamente, tiene que cumplir ciertos requisitos para poderlo hacer. Y para eso yo les pido que llamen directamente a la clínica. Al 89 88 13 80, que es el WhatsApp, para hacer su consulta. O llamar directamente a los teléfonos para hacer también la consulta de cómo se puede hacer telemedicina. ¿Cómo aparece en redes sociales, doctor? En Instagram, estoy casi segura que estoy como doctora Anely Pérez. Ok. También está la clínica, también el Instagram de la clínica como Aqua Clínica. En Facebook también tengo mi blog de doctora Anely Pérez. Pero también tengo el de la clínica, Aqua Clínica. Clínica Aqua, creo que soy un desastre con lo de las redes, justo. Pero tenemos, pues ya nos pueden buscar y nos encuentran. Así que ya ponen Clínica Aqua. Y nada más, Twitter, no me he animado a Twitter, todavía no le entiendo mucho. Ya somos todos, yo soy medio... Me gusta leer lo que ponen a veces. O sea, tengo mi cuenta de Twitter, pero no la todavía he sabido utilizar para estos efectos. Y obviamente, pues tenemos la opción del WhatsApp, 89 88 13 80, que es una excelente forma de comunicarse con nosotros. Para que sepan que tenemos este servicio de telemedicina y que pueden perfectamente hacer sus consultas. Para procedimientos, obviamente no es posible telemedicina. O sea, obviamente si quieren que hacerse algún tratamiento o si necesitan algún otro procedimiento, pues eso sí tiene que ser presencial, ¿verdad? Bueno, ahí está la información. Yo creo que las dificultades, las adversidades nos llevan a innovar y hacer cambios increíbles. Bueno, la historia está llena de esas situaciones. Es el momento, yo creo, de hacer... Yo siempre le he dicho a todo el mundo, miren, de las adversidades solo pueden salir oportunidades. Y nosotros de esta adversidad que estamos viviendo, esta pandemia, nos tiene que cambiar. Y yo espero que la humanidad la cambie para bien, justo. O sea, no puede ser que nosotros, después de todo esto que pase, yo espero que pase pronto esta tormenta, la humanidad tenga un giro diferente hacia lo que es la vida y el respeto, ¿verdad? Pero además, en mi caso, me ha hecho... He ido innovando, como te digo, ya tenemos también, se me había olvidado mencionarlo, tenemos servicio a entrega, a domicilio de productos. Nosotros vendemos productos en la clínica. Pues también tenemos entrega a domicilio, es decir, los días martes nada más y los días viernes, por si también quieren hacer sus compras vía en línea. Todas estas cosas yo no las hubiera implementado si no hubiera pasado esto. Pero es algo que nos deja de experiencia a las pequeñas empresas y nos deja de experiencia a todos de que tenemos que también tener siempre un... ¿Cómo te puedo decir? Hubiera sido bueno empezar a tocar esto ya con personas que lo sepan, una economía que te ayude a sobrevivir esto que está sucediendo. Porque las pequeñas empresas nos estamos viendo bien golpeadas por la situación y definitivamente requeríamos un plan previo. y casi nadie lo tenía, de cómo hacer para sobrevivir en esta circunstancia. Ese va a ser un tema que lo vamos a platicar. Económicamente, sí. Yo ahí sí, no mucho. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora. Nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes.